Sentadito Los trece de junio lo han de recordar La fiesta San Antonio vivida en el lugar Se escuchaban disparos cerca la oración Y se daba Margarita para la procesión Sé que desde el cielo tuviera de escuchar Cantar tu chacarera que mucho me ha hecho alegrar Cantaba mi abuelo, lloraba en violín Me picaba un leguero en medio de aquel confín Todas las mañanas soy a levantar Pa' pegarle un grito rumbiando pa'l corral Era decidido, valiente y audaz De corazón muy noble, gaucho de este lugar No sé que desde el cielo tuviera de escuchar Cantar tu chacarera que mucho me ha hecho alegrar Cantar tu chacarera que mucho me ha hecho alegrar ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Quiero ser tuyo esta noche, no te haga la de rogar Tapadita con mi concho, ya iré a aflojar Si me das tu corazón, tu besito y tu querer Te voy a volver cantando cerca del amanecer No me niegues tu cariño, que mañana iré a volver Despacito y en silencio me hay de acercar Al ranchito donde vive mi vidita Así los perros no sienten que voy a entrar Si te toco por los pies, no te vayas a asustar Seguro que voy mudito, voy queriéndome acostar Si tu mamá se despierta, me haigarrotear En el sueño del amor, el desvelo que da atrás La noche se te acedilla, ¿cuándo vas a enamorar? Tapadita con mi chino, pucha que lindo es amar Con tu cigarro y tu chala desde el cielo has de mirar Como crecen los malvares donde vos sabías sembrar El guayacán y el quebracho de penaya se han secado Ya no crece la cañada, los caminos se han borrado Cuando voy por ese monte se me hacía irte silbar Como llamando a los perros pa' correr a algún vagual Justo viejo ya te has ido por la senda del adiós El día de tu partida, todo el pago se enlutó Solitario por el monte, el cancoy te habré escuchao Golpeando los guardamontes pa' repuntar el ganar Y tu caballito oscuro, el viento lo hay de enfrenar Van a ensillar las estrellas, el lucero lo hay montar Chacarera pa' mi abuelo, la vieja la bailará Con el reventar tu mundo y un violín sin pa' llorar Justo viejo ya te has ido por la senda del adiós El día de tu partida, todo el pago se enlutó ¡Gracias! 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 Andame al amor de mis amores A mi tarijellita bien chapa, quita amor sincero A mi tarijellita bien chapa, quita amor sincero Llévaré en mi corazón tus besos Esa flor perfumada endulza mi alma y mis tormentos Esa flor perfumada endulza mi alma y mis tormentos A tarijellita me voy a tus viñas de miel Donde embriagar me quiero, licor de cielo son tus besos Donde embriagar me quiero, licor de cielo son tus besos Donde embriagar me quiero, licor de cielo son tus besos Donde embriagar me quiero, licor de cielo son tus besos Donde embriagar me quiero, licor de cielo son tus besos Fastigiendo mi sueño de ser tu dueño de mi destino Fastigiendo mi sueño de ser tu dueño de mi destino Quiero yo ser tu luz rayito ardiente Y en tu jardín florido quiero ser vidas para siempre Y en tu jardín florido quiero ser vidas para siempre A tarica me voy, a tus viñas de miel Donde embriagar me quiero, licor de cielo son tus besos Donde embriagar me quiero, licor de cielo son tus besos Donde embriagar me quiero, licor de cielo son tus besos Como estamos todos, vamos El carril de las auroras Hoy me trae un nuevo día De una estrella de tu vida, de amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi moreno y el chaqueña Mi verguén Es un potro de mi corazón Sin frenar su pasión Llevo al campo verde del amor Al mirar el manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que luz a nuestra vida De amor De amor De amor Perse de Silvina Perse de Silvina Perse de mi infancia Madurada en soledad Guardas en tu alma el calor de una muchacha Pequena niña de carita angelica Que vivas disfrutando Que vivas disfrutando Por siempre de tu encanto Que lleves primavera Tu joven corazón Tu ventano de rosa Que nunca se marchite Que guardes como siempre La flor de tu ilusión No quiero pensar Que tenga que apartarte No quiero pensar Que solo te daré Que vivas para siempre Gozando felizmente Y aunque pasen los años Jamás te olvidaré Y aunque pasen los años Jamás te olvidaré Después de un crudo invierno A florecí El jardín de mi vida Con tu amor Y la luz de tu sonrisa Flor de aurora Perfumaste otra vez Mi corazón Y de mi alma Una nueva primavera Se ha poblado De trino mi existir Y en el cántaro Y en el cántaro Fresco de tu boca La miel de la pasión Mujer bebi Que nada jamás Lo separe Dueña de la bella Sola de miel Y luna Que con guardiño En ello Tus ojos dulces Quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Buena noche 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 a todos Los que visiten Los que se han quedado Somos campeones Nuevamente O no Hay que festejar Gracias por quedarse Bueno se atrasó Un poquitito todo Hay un amigo Que yo quiero ver Si hay un temita Por televisión Para él Porque son los que van a cerrar Con los chamamés ¿Dónde está este? Titiro Titiro por favor Ya tenía que estar acá Titiro Que le ponemos a Titiro Y después seguimos acá Porque ya se corta La transmisión de la televisión Agradecerle A la televisión pública De estar presente En estos lugares Remotos Realmente ¿Alguien puede enchufar ahí? ¿Si? ¿Cómo estamos Titiro? Formoseño Enchufar rápido Porque te cortan Acá te cortan rápido Y te perdés Atras Las eras Santa Cruz Presente No hay nada Alguien que le preste Un enchufe ahí ¿Vos no podés Prestarle algo? ¿Hay o no? Así nomás A veces Apucay Tienen ganas De quedarse un poco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me puede vivir en él Para alegrarlo a todos Titiro Gracias Titiro Gracias Titiro A veces Apucay Querido De vuelta De vuelta La있 Echale compadres y otro chapo gato que se alegra el padre Las floristas formosas Más tardecita viene, enseguidita viene así se hacen ovillitos bailando, ¿sí? Gracias Titiro, gracias mi hermano Es una muestra nomás lo que tiene él, es un capo en esta zona Regresar a la querencia ha sido siempre mi anhelo Es que extrañaba mi suelo donde pisé mi niñez Quería sentir otra vez entrando por los caminos Soltar las aves sustrinos, perfumes de monte en flor Porque no hay nada mejor, volver a donde has nacido Yo soy de allá, de ese pago que es mi orgullo Tierra del Guayaclán, de Iguanas y Kirquichos Tierra del Guayaclán, de Iguanas y Kirquichos Oigo cantar, noche adentro navagual Es que un puestero va cambiando en esperanza Y debe saber usted, compadre, que yo soy de Rancho El Yato Y verá también ahí, que a mi raíz lo besa el Pilcomayo Chaco, salteño yo, te rompo a cada rato Yo soy de aquí, de este pago que es mi orgullo Libra de chaguara y fiesta de coñullos Libra de chaguara y fiesta de coñullos Dame el sabor de tu miel de boroboros Un mar en tus amigos, si un día me enamoro Y debe saber usted Yo soy de aquí, de este pago que es mi orgullo Libra de chaguara y fiesta de coñullos Chaco, salteño yo, te rompo a cada rato Soy pasado, presente y futuro Soy de esencia que me tocó vivir Soy cada vivencia, cada sentimiento atravesado Soy lo que puedo ser, lo que Dios me permitió formar Soy con mis virtudes y errores mi mejor versión Soy monte puro, rústico y soñador Soy música, voz y tradición Soy lo que viene y más Soy con orgullo un criollo argentino Soy mi propia historia Soy el Oscar Esperanza Palavecido Siempre chaqueño seré Cada vez que te recuerdo a mi tierra linda del Chaco Te prendes en mi corazón Como abraciste y querracho Soy tierra de mis ancestros De allí también yo provengo La sangre de tu criollo Con mucho orgullo la tengo En tu sedienta sequía El sol te pega de frente Pero hay tineja de aloja Que te convida un pariente Yo soy parido en tu brazo Y en tu brazo moriré Aunque vaya por el mundo Siempre chaqueño seré Tierra gaucha de mi vida Chaco salte yo querido Por vos mis coplas sentidas A sancionar al olvido Por el silencio del monte Seguís pariendo chacaños En esta sal de tenida La que amamanta mis sueños En tu río pico mayo Que un día atrasó el creador Por medio del monte El rey te dando a vida Al poblador Los buitres de afuera Están traiteando la nuestra tierra Los que tienen sus extrañas No se encuentra donde quiera Yo soy parido en tu brazo Y en tu brazo moriré Aunque vaya por el mundo Siempre chaqueño seré Que un día atrasó el sueño Cuando escucho esta salva tocar Es porque la fiesta va a empezar Bajo el ramado con boleto El replicante amarcando el compás Y los bailarines la polva le dan tan solo Que da por aquel lugar Arrogante resuena un violín Las estrellas le dan su vibrar Es el negro gobe que va tocando esta salva Le te quiere aflojar Lo escucha en la luna, le da su brillo Le deja un beso y llorando se va El mechero y la luz del candil Despacito apagando se va Es porque el lucero le va diciendo Que la mañana llegando ya está Pero no recuerdo dentro del pecho Mi zamba alegre jamás morirá Ya no puedo dejar de cantar Temoroso tengo el corazón Será que la veo a mi chacañita La viena la hijita muriendo de amor Y sus pañuelitas que andan en el aire Voleteando perfuma mi voz Canta el gallo del amanecer Y la aurora va a su resplandor Yo me voy llevando a su resplandor Yo me voy llevando a tener el cremero La que más quiero mi prenda de amor Volveré de nuevo otra vez cantando esta zamba alegre de mi corazón El mechero y la luz del candil Despacito apagando se va Es porque el lucero le va diciendo Que la mañana llegando ya está Quedan los recuerdos dentro del pecho Mi zamba alegre jamás morirá Voy buscando una paloma que cayó en el arenal Para mí que anda asustada y escapo de una vida Quiero darle amor urgente por si la puedo salvar En el hilo de mis brazos y el brazo rota y de allá El que nace en medio al monte tiene espina de mirar Y un jueguito en el coraje y en el pecho un cardenal De mi pago andar derecho es hacerse respetar Que el torcido un par de cuetes siempre lo puede educar Y me ha dicho que la vida todo es plata y trabajar Pa' que andamos sin un pobre de las morazas al chal-chal Que linda es la chacarera zapateada en el piebrar Y bailando el rancho de ñato cualquier día es cargada Poque y toque violinista no se me haga de gogar Yo le pago lo que quiera y vaya y saque del colón Si le vi a matar al hombre que lo sepa mi rival La paloma está conmigo que se muera en la vida ¡Es la chacar!